Vale, vale, bueno, en fin, ¿qué pasa manes? Yo soy Lobi23, os voy a hacer un vídeo básicamente enseñando cómo instalo todo mi setup, porque os lo pregunté en Instagram y me dijeron, sí, 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 que queremos ver cómo se instala, porque mucha peña que si usa Apple, que si no sabe qué gadgets necesita para capturar la Play, para usar el Stream, bueno, para estas movidas, ¿vale? Full hardware, solo piezas, quizás de esto, otra pieza por aquí con otro cable, bueno, pues toda esta historia, os voy a enseñar cómo va. Si van muchos likes os enseñaré un setup, enseñando pues todo, los pop, los adornos, toda la historia, pero en este, pues os voy a explicar qué elementos uso yo, qué tecnología utilizo, cómo la coloco, qué cable va, dónde va, y si os sirve para algo, pues estupendo, cualquier duda, bajo en comentarios, y nada, vamos a empezar, porque ya os digo que, o sea, no, no os engaño, esto es el caos, o sea, mirad cómo tengo ahora mismo la habitación, un plano de la habitación ahora mismo, ya verás. Esto es el escritorio, ¿vale? Tenemos el monitor y el iMac, ¿vale? Pero veis por aquí, ¿eh? Hay una maraña de cables, la Play, tenemos por ahí el teclado, el largo de luz, un micro, otra cámara, adornos, mierda en general, y giramos por este lado, ¿eh? Y más mierda, y más mierda, y más mierda, todo vacío, la aspiradora, que todavía me falta por aspirar, ¿vale? Y bueno, en fin, esto es el plano que veis normalmente, en los strings, más o menos, ¿no? Pero está, esto es el caos, ¿vale? Ahora mismo esto es el caos. Esto es ahora mismo Diógenes 23, todo el mundo en el chat, y me falta todavía por aspirar el suelo, así que voy a aspirar y empezamos a colocar. Vale, vamos a empezar por lo básico. Internet y electricidad. Yo, para electricidad, tenemos aquí un par de enchufes, y aquí debajo, otros tantos. Internet, cable directo desde router. Ahí lo veis salir, va por ahí, y va para arriba. Vale, por aquí abajo ya veis que tengo un adaptador, y bueno, básicamente lo tengo en el iMac, el monitor, y un par de adaptadores que luego necesito arriba. Y bueno, también, por ejemplo, esto de aquí, que estos son los leds que van por debajo, y esto todo lo subo por ahí detrás para arriba, a ver, aquí abajo, veis los leds, no, ganchos. Esto luego queda hiperguapo con la luz de cines, pero esto no es necesario. Entonces, todo esto sale luego por aquí, y ahora os enseño cómo lo vamos conectando, ¿vale? Esto lo primero. Luz e internet. Wi-Fi, pues, cable directo desde router hasta la habitación. Los 600 megas que lleguen bien. Compañeros, empezamos con herramienta. Switcher, Switcher y, no sé cómo llamarlo, digamos, un multiplicador de salidas de internet, ¿vale? O sea, tú aquí le metes un cable de internet, el que os enseñé antes, que llega directo desde router, y te da varias salidas por cable. Uno para el ordenador, otro para Play y tal. Esto lo que hace, básicamente, es que de una entrada te da dos salidas de HDMI, ¿vale? Metes un HDMI y te da dos salidas. Este. Y este, lo que hace es que tienes tres entradas y una salida. Entonces, si en el HDMI 1 tienes la Play 4, en el HDMI 2 la Play 5, y en el HDMI 3, pues, yo qué sé, un decodificador, dices, quiero que me des la salida del puerto 1. Entonces, pues, te da la salida del puerto 1. Tres entradas y una salida. Esto es para que lo tengáis ya en consideración. Para que vayáis apuntando, ¿eh? Papel y boli. Más herramienta. Esto para los streams. Bueno, esto es el multi-mount del gato, ¿vale? Esto y esto. ¿Qué te sirve? Pues, para colocarlo. Yo en este caso lo pienso aquí, lo veréis luego. Y para la cámara. ¿Hablando de la cámara? Camlink. Esto lo que haces es que con el HDMI te da salida por USB de tu cámara. Entonces, esto te hace una mejora de imagen de la hostia. HD60 Plus, la capturadora, lo que hace que la PlayStation puedas capturarla con el ordenador. Tiene un software propio, pero también te permite que el OBS te lo detecte y demás. No tiene delay. O sea, si solo tienes un monitor y tienes que búscate la vida, puedes jugar en real time. O sea, tú, lo que te da de salida esto, vas en tiempo real. O sea, cero delay. Brutal. Y el Stream Deck. Esto es básicamente como una mesa de mezclas, ¿de acuerdo? Tú aquí pones tus escenas, cámbiame a cámara principal, cámbiame no sé qué, ábreme Spotify, pínchame el micro, quítamelo, cualquier historia, lo haces todo con el Stream Deck. Esto, a ver, realmente, si eres streamer, pues lo necesitas. Si solo vas a grabar vídeos, pues realmente no lo necesitas, ¿vale? Y también faltaría el green screen, que es la pantalla verde, pero la tengo ahora debajo de la cámara y no lo voy a sacar. Eso ya, para el próximo vídeo, si os portáis bien con los likes, os lo enseño. Pero bueno, del gato, básicamente tengo esto y me faltarían las dos luces que me deberían de llegar esta semana. Si queréis mirar cualquier movida de estas, os dejo un link que tengo creado en Amazon, donde yo todo lo que compro, lo meto ahí. Entonces podéis entrar y vais viendo vosotros los precios y demás, porque ya sabéis que van cambiando, o sea, que entréis ahí y listo. O si queréis ir al gato de frente, tenéis link, os dejo el link en la descripción de todo, ¿vale? Para que no os liéis, vais pinchando por ahí. Vale, lo primero que coloco para evitar que me moleste es el brazo del micro. No sé ni de qué marca ni nada, lo compré por internet de esto que, vamos, valió 10 o 12 euros. Esto, nada, una prensa y aquí y listo. Y luego aquí, el movimiento que te da, pues obvio, bajas aquí el micro y haces lo que quieras con ello, ¿vale? Tú bajas el micro aquí y te lo ajustes, que yo como estoy aquí sentado, ¿vale? Pues entonces lo vas colocando y luego cuando recoges, ¿eh? Lo cliques ahí. A ver, obvio. Sí, en mi caso la bajada se acaricia, papá. Ya dejo colgado hasta el micro porque realmente solo necesita un USB para alimentar. Aquí tienes también, por si quieres escucharte, tiene esta rosca que no va a ninguna parte, ¿vale? Lo encajas ahí, pim, pam. Y entonces ya va a ir quitando mierda encima de la cama. Vale, vamos un poco con esta primera araña, que es la que más coloca tengo realmente, ¿de acuerdo? Es la que iría desde ahí arriba, que es donde tengo la Play y el micro, hacia, pues por aquí abajo para conectar. Parte de arriba es el enganche del micro, del Yeti. Luego, alimentación de la Play, HDMI de la Play, Ethernet de la Play y enganche de la cámara, que la uso de micrófono. Luego, todo solo lo tengo con un macarroncín aquí, pequeñín, que va enganchado para que vaya todo junto. Y aquí vuelva a dividir. Entonces, por aquí tenemos lo que hablamos. La cámara de la Play, que la uso de micro realmente. Electricidad, el USB del micro, Internet y HDMI. Esto se conecta ahí arriba, ¿eh? A la Play, que la tenemos por ahí. Que yo la tengo siempre ahí de pie. Lleva el hospital ahí al sol, tal. Bueno, pues yo voy ahí al sol desde que la compré, ¿sabes? O sea, desde que me la puse ahí. Ventila muy bien porque abro la ventana y ventila por ahí y no sé si dando el sol irá mejor o peor, pero a mí ni un problema. O sea, y hace más años que yo. Así la Play. A ver, que no os lo dije. Esto básicamente es una base con ventilación. Lo de los mandos no lo uso. Para la Play. Entonces, te la sujetas de pie. Esto lo enchufes. Te da más USB si lo necesitaras. Y este botón tú le das y estos ventiladores que están aquí dentro se activen y más aire hacia arriba para que saque el calor. Básicamente lo uso por la base. Me costó lo mismo. 10 pavos o algo así. No sé. Pilar. Yo digo lo Pi-23 en sigo. Azucas, Mayots. Vaya espancos. Vale, se ha dicho. Vale, pues bueno, ya lo veis. La base conectada a la Play y por ahí que atrás todo enchufadete y pues cae por ahí todo el lío de cables. Además, si os fijáis aquí, me engancho con un alambre de estos tal el cable del micro. Se va a ir por el brazo. Lo bajo por aquí. Y ahí se enchufa. Entonces, tú esto luego lo tienes ahí arriba. Y no te molesta nada. No está tirando el cable. Está perfectamente suelto. No vas a perder calidad de tal. Y todo esto cae por aquí del lado. Y ya está. ¿Vale? Y ya baja por aquí. Y ya lo podemos conectar detrás de los montores y demás. Esto sería la parte de la Play. En principio, creo que no se me olvida nada. Vale, aquí como veis ya enchufe lo que os comenté antes. Es el derivador de señales de internet y el switcher. No sé si se llama lo switcher o cómo llamarlo. En la entrada meto la señal del splitter y en la salida una va a la capturadora y otra al monitor. ¿Vale? Ahora lo veréis, pero vamos. Básicamente es eso. Cable de la Play. Baja de la Play. Entra en el switcher. Recordamos. Tres entradas, una salida. La salida al otro intercambiador. En este tiene una entrada y dos salidas. Una irá a la capturadora y otra al monitor. ¿De acuerdo? Listo. Vale, un pequeño lapso. Por si no tenéis eso o lo que sea. La capturadora que yo uso tiene salida y tiene entrada. Aquí le metes la señal, digamos, de la Play directo si queréis. Si no mandáis con este móvil. La salida lo puedes enchufar al monitor. Lo que pasa es que yo prefiero no usar la salida esta. Porque me queda debajo del ordenador. Y más cable, más lejos, más historia. Y entonces utilizo eso. Pero que sepáis que esta magia os lo hace todo si queréis. En cuanto solo una Play. ¿Vale? Una HDMI. Para que nos entendamos. En resumen. Que lo tenemos ya. ¿Vale? Tenemos en una salida el HDMI que irá a la capturadora. En la otra salida el HDMI que irá al monitor. Luego, cuando tomamos la Play 5. Pues irá la Play 5 conectada aquí. Y cuando quiera que se vea la una o la otra. La cambiando aquí. Bueno, también temando a distancia. Pero bueno. Este me falta meter la alimentación. Trae aquí una alimentación mítica de USB. Suave. Dulce. O sea que... Sin más, como ya veis aquí ya tenemos conectado el internet de la Play también. Al repartidor de internet. Me faltaría otro cable. Que iría al ordenador. Y cuando tenga la Play 5 o otro cable a la Play 5. Esto de momento. Continuamos. Importante. Como tengo mucha chatarra. ¿Vale? Como tengo mucho que conectar. Cámara, que si cámara, micros, de todo. Básicamente utilizo un... Esto me saca USBs a través del USB-C del iMac. Y también tengo uno de USBs a través de USB. ¿Vale? Para que lo veáis como va en el iMac por detrás. Tenemos cuatro USBs y estos dos. Más el de internet. Entonces, en uno. Bueno, pues lo que acabo de enseñar. Esto. El cable que va a derivar a la segunda pantalla. ¿Vale? Cuando trabajo necesito dos monitores. Entonces, pues tengo un monitor aquí y un monitor allí. Con este cable que os enseño. Básicamente es este adaptador. Esto llega por aquí. Se enchufa atrás en el iMac. Y esto al monitor. ¿Vale? Fácil. Más movidas importantes que utilizo. ¿Vale? Utilizo esta torre de enchufes. Va enchufada ahí. Va a tener todo esto ahí detrás. Tiene aquí protección individual. ¿De acuerdo? Como si quieres encender una parte u otra o las dos. Tienes exactamente ocho enchufes. ¿Vale? Dos aquí. Dos aquí. Está todo alrededor de los enchufes. Y además tienes aquí cuatro USBs que alimentan. ¿Vale? Me tengo para el teléfono móvil. Para el smartwatch. Para, bueno. Para todos estos pijámenes. ¿Vale? ¿Vale? Muy útil. Muy útil. Entonces, esta torre como voy. Y ahí se van enchufando cositas. Para la cámara. ¿Vale? Para la Sony Alpha 6000. ¿Qué necesito? La Sony. ¿Vale? Luego, Cam Link del Gato. 4K. En esta ocasión. Aunque la tengo configurada 1080p. Es que realmente esta no sé ni si es 4K ahora que lo estoy pensando. Tienes a dudas. Sé que es la 6600 o sí. Pero bueno. Que tampoco el mito a 4K. Entonces, nada. Luego necesitas un HDMI que, por el otro lado, sea mini o micro o no sé cómo coño se llama. ¿Vale? Mini o micro. Y utilizo también la batería DUMMY. DUMMY BATERY que se llama. Esto es una batería que tú le metes a la cámara y va alimentada. ¿Vale? Así nunca te quedas sin batería. Nunca se te apaga. Pues sigue utilizando baterías normales. Ir cambiándoles. Esta es lo único que... No sé por qué. No la encontré oficial de Sony. No encontré una DUMMY BATERY oficial de Sony. Lo busqué y no la encontré. Y entonces, si la pongo bien. O sea, si la engancho del todo. Me dice que es una batería que no funciona bien. ¿Vale? Entonces, sí que aquí hago una pequeña trampa. ¿Vale? La tengo que dejar con la tranquilla. O sea, con la puerta abierta de la cámara por abajo. Y meterle este forro. Y entonces, no sé por qué. Va bien. Porque tú esto lo enchufas aquí abajo. ¿Vale? No sé si se verá bien. Pero vamos. Esto queda abierto. La metes ahí. Y luego os lo enseño como queda. Pero... Que no sé por qué. Tengo que poner ahí esta mierda de forro para que funcione. Son chanchullos, bro. Vale. Aquí ya habéis conectado la capturadora. ¿Vale? HD60S Plus del gato. A la salida de aquí. Una salida de aquí a la capturadora. La otra salida de aquí al monitor. El monitor ya lo alimente también. Y de la capturadora nos faltaría, pues, nada. El USB. Se va liando un poco por aquí con los cables ya, ¿no? Luego, claro, intentamos dejarlo lo más guapo posible, pero... Te lo ha complicado. Como veis ahí, tenemos un cable blanco de internet saliendo y otro negro, ¿vale? El blanco es el que será de la Play 5, que ahora lo cortaré de arriba para que no lo moleste. Y el otro, pues, viene por aquí, se mete por aquí y va de panca. Y ya tenemos enchufada también la capturadora. ¿De acuerdo? Esto ya está bien, esta parte. Vamos a quitar el ordenador. Y aquí tengo esta cámara. Es la Logitech Brio 4K. Va por USB, sin más. Bueno, por tener otro plano. Por si me apetece, un plano así más alto o picarlo hacia abajo o tal. Con una agarradera, que esto, la verdad, también lo compré por... No sé, por Amazon o por... No sé, ni cuánto cuesta. Esto es un brazo que, bueno, lo ajustes como quieras. Antes lo tenía con un aro de luz. ¿Cómo voy a tener los focos nuevos? Pues entonces, no los necesito por eso. Por eso voy a probar aquí. A lo mejor lo quito de aquí y lo pongo aquí o lo pongo allí o lo pongo allí. ¿Sabes? No lo sé. Pero bueno, en cualquier caso, va por USB. Y nada, pues ya la tenemos ahí colgada. Y nada, esto es un abrazadero. O sea, todo esto lo abraces ahí y ya está. No hay mucho más. No hay más ciencia. Por ir dejándolo presentado sin más, luego se ajusta y lo ponemos como queramos. El Multimount del GAT. Lo abrazaba ahí. Tienes esta pieza. Una única pieza que es todo esto. Tú esto puedes regular la altura, si quieres. O sea, esto es una locura. Esto, escúchame, esto te puedo mover loquísimo aquí y todo esto. O sea, vamos. Tienes aquí para hacer lo que quieras. ¿Vale? Y luego estos son mini piecines para ajustar, pues eso, ángulos. Yo esta forma, por ejemplo, la tengo así para que me quede justo la cámara, el objetivo, al ras del monitor. Entonces, bueno, aquí tenéis versatilidad para lo que podáis necesitar. Que por el más alto, más bajo, lo que tú veas. Entonces, bueno, para que veáis ya dónde va a ir. Presentado. Vale, continuamos con conexiones. Ya veis ahí. Capturadora. El GATOCAM Link, lo que hablábamos de la cámara. Y el, digamos, multi-USI. ¿De acuerdo? Más el cable de internet. El que me queda vacío va a ir enganchada esta cámara. ¿Vale? Lo ponemos luego al final. Y por aquí ya enchufé algunas cosas. ¿Vale? Básicamente, cargador del iPhone, cargador del reloj, la Play, lo que hablábamos de la alimentación que necesitaba el aparato Inmesty, que veis que va para allá, al USB. Y bueno, seguimos conectando, seguimos conectando. La maraña de cables va pillando forma. Ya tenemos el multi-mount situado. ¿De acuerdo? Alimentando solo en ese enchufe, tengo lo que habíamos hablado de la batería fake. ¿Vale? Coral, tengo ese enchufe aquí. La batería de la cámara. Y ya tengo aquí también el cable que viene, ¿vale? Desde el cable. Desde ahí. El micro va conectado en el primero de los USB. Vacíos de estos. El micro no tira mucha potencia. Ya tenemos conectada cámara. ¿De acuerdo? Ya la puse ahí, enchufada. Y como podéis ver ahí, lo que os comentaba, de que queda la tapa abierta y ese papelín. ¿Por qué? Porque tiene una pestaña especial para dejar la tapa cerrada. Pero si la cierro, no sé por qué me decís que no vale la batería. Entonces, así, pues funciona. Y el papel, pues a ver, no es conductor de la electricidad, ni va a pasar nada raro. En principio, lo veáis, sin más. Luego, por este lado, sale el cable que va al HDMI. Ahí, hasta ahí, hasta el gato, hasta el cam link. Y nada, pues, a ver, sin más, para que veáis. Le damos aquí. Ahí, ahí está. ¿Vale? Ahí, ya estáis viendo que la cámara se enciende. Ya tenemos ahí la cámara funcionando. Y cuando acabas, off. Sin más, no tiene ninguna ciencia. Este cable, yo os digo, no sé si lo vi oficial, yo no lo encontré. Y tuve que hacer este chanchullín. Pero bueno. Stream Deck, simplemente alimenta por USB. Tiene esta base de puta madre que la puedes regular en altura y tal. Esta, cuando el ordenador funciona, pues se activa, pues, más USB. O sea, no tiene ninguna pérdida. Esto no creo que os necesite que os enseñe. Y otra cosa, la metric. Esto es como una mini estación que te pase información de lo que tú le pidas. Te sirve también de radio, de despertador. Va saliendo por aquí. Seguro que si os fijáis en los vídeos, veis que va saliendo por aquí el opi, no sé qué, no sé cuánto. Instagram, te dice información de tus redes sociales, lo que quieras. Y esto, bueno, pues tengo un cable por ahí detrás. Que llega directamente ahí a USB. En fin, voy a compactar todo esto. Y ya os lo presento. Faltaría, ya os digo, un foco ahí. Y otro foco ahí. Que a ver cómo andamos despacio por aquí atrás. Porque son una base redonda. Tengo que buscar ahí para ajustarlo bien. Voy a ajustar, presentar un poco esto decentemente. Y veis cómo queda. Que la cosa quedaría más o menos así. Repito, me faltaría un foco aquí. O por esta zona. Y otro en esa esquina de ahí. Los dos apuntándome hacia mí. O al igual que los pongo apuntándome hacia arriba, no sé. Entonces, eso. Bueno, esto es una alfombría de este. Es como tenía el freno. Que en verdad trae para enchufar y cambiar de colores. Así que, para que lo veáis. Ahí quedaría la capturadora. Aquí el switcher. Por si necesito directamente cambiar la señal de uno u otro. Repito, aquí habrá otro 8DMI que irá a la Play. Por aquí atrás. Ese cable de internet que está ahora desenchufado. Es el que irá a la Play 5. Por otra parte, bueno. Ya veis cómo queda un poco aquí. Dentro de lo que cabe. O sea, aquí luego tendré que hacer un hueco para la base del foco. Ya veremos. Cómo. Porque no sé cuánto exactamente va a ocupar. Y aquí. Por aquí detrás. O aquí. O ahí. Para el otro foco. Eso habrá que ver. Cómo lo veremos. Para el próximo vídeo yo os digo. Si dejáis muchos likes. Os enseño cuándo cabe todo, 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 todo. Y lo que os comentaba. Que ahora se está reiniciando. Esto lo coloco un poco para que veáis cómo queda. ¿Vale? Porque este cable va por aquí detrás. Está un camuflado. Y el de ahí de la cámara va por ahí detrás. También. Bajan por ahí. Hacemos lo que ponemos. Y nada. La idea que tenemos de ponerla a Play. Pues por aquí. Supongo que la enchufaría ahí. O bueno. Igual paso todos los cambios ya. Y lo enchufo de manera detrás. Y que explote todo. No lo sé. Lo que tengo que colocar también. También, ¿sabes? Esto era para que veáis cómo instaló esto. Y cómo hago para que todo esto funcione. Por cierto. También tengo ahora el aro montadores y trípode. Para cuando reaccionamos al Sporting. Y también tengo ese otro. Que es cuando grabo los postpartidos. No sé cuánto cuesta. A ver cuánto cuesta todo esto, chavales. No me lo digáis en comentarios. Que me pongo nervioso viendo toda la pasta que gaste aquí. Para mejorar el setup. Así que nada. Yo espero que os haya gustado el vídeo. Espero que, bueno. Si usáis Mac, pues sepáis que con esto os va a funcionar 100% todo. Y nada. Que muchas gracias por el apoyo. Y por los vídeos. Por el canal y por todo. ¡Hala! Voy a seguir limpiando un poco más. Colocando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!